Música ¿Qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy nos acompaña Cristian Palacios Cristian Palacios, pues me encantó conocerlo porque su especialidad es el coaching Él también tiene un canal de YouTube, en la descripción van a venir los datos Y los invitamos también a que se suscriban a su canal Cristian es especialista en todo lo que es también el manejo de imagen Y el día de hoy es a lo que vamos a enfocar principalmente este video Pero no vamos a hablar tanto de lo que es la imagen de manera superficial En cuanto al atuendo, sino más bien en la forma en que nos expresamos Entonces, Cristian nos va a comentar un poco su punto de vista Y... ¿Cómo estás Cristian? Muy bien, ¿y tú qué tal? ¿Cómo estás? Bien también, gracias Bueno, Cristian, yo quiero hacerte una pregunta Yo quiero saber, desde tu punto de vista Nosotros como arquitectos o incluso cualquier profesionista Cuando contactamos por primera vez a un cliente potencial ¿Qué debemos transmitirle? ¿Cómo debemos manejar la forma en que nos dirigimos a ellos? Ok, bueno, este consejo es para todas las personas Cuando visitan a un primer cliente Es sumamente importante Uno, respetar el espacio del cliente, ¿no? O sea, vamos a pensar Depende de donde sea mucho esta cita Un consejo que te quiero dar y que les quiero dar a todos ustedes Nunca hagan tratos, nunca hagan acuerdos De pie, siempre sentados Siempre en algún aproximamiento que hagan hacia un cliente Busquen un segundo contacto En un lugar donde puedan, de manera más tranquila Y más en paz, poder hablar con este cliente Busquen que sean espacios del cliente Y ahorita les voy a decir por qué es importante este primer aproximamiento Pero lo primero que debes transmitir es seguridad La seguridad se transmite con tu respiración La seguridad se transmite con la forma en la que mueves tus brazos Con el espacio que ocupas en tu cuerpo La forma en la que te sientas Todo esto transmite seguridad Porque tú lo que quieres es transmitir seriedad Que eres una persona seria Pero también quieres transmitir que eres una persona Que eres capaz de lograr el trabajo por el cual te estás postulando Ahora, aquí tiene algo muy importante Lo que recomiendo es que siempre traten que este contacto Se haga en algún lugar donde habite la persona Y le llamo habite Puede ser su oficina o puede ser su casa ¿Por qué? Porque si tú eres observador Si tú llegas y te sientas Y empiezas a hacer preguntas Ojo, es muy importante que escuches Que escuches lo que la persona quiere Y que escuches cuáles son sus deseos Porque la mayor parte de las personas Quieren hablar de lo que ellos pueden entregar Y este es un gran error El primer error de las personas es Yo hablo y yo te digo Y yo te, literalmente te vomito encima todo lo que puedo hacer Y el cliente ni siquiera ha expresado lo que él quiere Tú debes ser muy claro Uno, primero escuchar cuáles son las necesidades Haciendo preguntas Las preguntas son bien importantes Preguntas en las cuales tú puedas profundizar un poquito en el tema Y escuchar cuáles son las reacciones de tu cliente Puede hablarte el cliente que quiere sentir libertad Puede hablarte el cliente que quiere comunicarse Puede hablarte el cliente que quiere sentir un espacio seguro Puede hablarte el cliente que quiere lograr más popularidad Que quiere sentirse mejor Tienes que ser muy claro con las cosas que te pide el cliente Y una de las claves para ser un mejor comunicador Eso es algo súper importante Es que logres escuchar primero Y que logres captar todo lo que hay en su entorno Por ejemplo, te voy a poner un caso cosísimo En tu caso, yo sé que te gusta el gris Y sé que te gusta el gris Porque traes diferentes tonalidades de gris en tu tono Entonces yo voy a tratar de buscar temas Que sean afines a ti Y voy a tratar de llevarte estos temas Para crear algo que se llama raporte ¿El raporte qué es? El raporte es esta sensación De que conoces a la persona de hace mucho tiempo Aunque apenas la acabes de conocer Este raporte tiene que ver con espejear un poquito las emociones de la persona Pero sobre todo escuchar y observar ¿Qué es lo que está diciéndote? Tú eres arquitecto Entonces, si yo quiero generar raporte Te voy a preguntar acerca de la arquitectura Si estoy hablando con un comunicólogo Le voy a preguntar acerca de sus ciencias Si el señor trae un llavero que dice Ghost dealers Es evidente que le gusta el fútbol americano Entonces voy a llevarlo con eso ¿Por qué es importante antes Es literalmente ver al cliente Antes que hablar del negocio? Porque la gente solamente hace negocios con sus amigos Entonces, antes de tú llegar a platicarle tu negocio Tienes que buscar hacerte su amigo ¿Cómo te puedes hacer su amigo? Una persona solamente puede decirle a alguien ese amigo Cuando es muy parecido a él Es decir, tú tienes que volcar toda la información que él te está dando De un modo que tú le puedas decir Ey, pensamos más o menos de la misma manera Entonces, esta persona al sentirse identificada contigo Va a querer abrirse más Vas a generar una conexión Que es una de las leyes favoritas de John Maxwell De liderazgo La ley 10 Que es conecta primero con el corazón ¿Por qué? Porque si tú conectas con las emociones de las personas Y no llegas a aventarles todo tu rollo Es muchísimo más fácil que cierres un negocio Primero, observa Escucha Pon mucha atención en los detalles Porque la gente en el momento en el cual que está hablando Cuando tú le haces las preguntas acerca de lo que esa persona está buscando La persona literalmente te lo va a decir Y tú tienes que ser muy claro ¿Por qué? Porque yo he visto miles de personas cometer un error tan básico Que es como que una persona le está diciendo Es que yo quiero tener un lugar con mucho espacio Me gustaría verme libre Y esta persona trae un concepto totalmente diferente Y lo que hace es hablarle de un espacio cerrado Lo que hace es hablarle de un lugar donde los colores son oscuros ¿Qué va a pasar con la persona cuando tú le empiezas a hablar esto? Es decir, bueno, este no me entiende O sea, este no cumple Entonces, uno Primero es seguridad Siempre Tu mejor presentación es una sonrisa Tu mejor carta de presentación es una sonrisa Y un buen saludo Tú quieres llegar con una persona Por favor no hagas esto Hola, ¿cómo estás? Por favor no hagas esto Es horrible que una persona te salude así O llegas con un cliente y por favor no hagas esto O sea, por amor de Dios Tú puedes llegar con una persona Y si haces un primer contacto Sincero Con un abrazo Con un apretón de manos El apretón de manos habla mucho de ti De quién eres Un apretón de manos que te quiere romper la mano Demuestra que tú quieres ser superior a la otra persona Pero si tú llegas con la persona Te saludas ¿Cómo estás? Este contacto Tiene mucho que ver Las personas somos seres emocionales Si tú agarras a una persona Y le tocas la mano ¿Cómo estás? Mucho gusto Puede ser muy importante Que esa persona recuerde tu contacto Como algo caluroso Paso número uno Después Ahora sí Platícame Este Yo vine a escucharte Me gustaría saber ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que te gustaría hacer con esto? Él se va a soltar Ruf Déjalo que hable Déjalo que hable Tú estás muy atento Muy atento Muy atento Y entonces Mientras él está hablando Tú estás escuchando Y estás tranquilo Seguro Por favor no estés con tu mano Moviéndolas O estés con la pierna Moviéndola O estés así Por favor tampoco estés voltando A ver tu reloj Porque hay muchas señales Que el cliente no te va a decir Pero que quiere decir Ey No tengo tanto tiempo Ya me tengo que ir Ya me tengo que ir El cliente lo va a tomar Como una falta de respeto Sí No lo interrumpas No le cambies el tema Manejen su espacio Déjalo que él tenga su espacio Para que se exprese Siempre sentados en algún lugar Nunca hagas negocios de pie Y siempre escuchando Y tratando de llevar Todas tus ideas A lo que la persona quiere Y tratando de conectar Con su mundo Para que puedas Hacerte su amigo Y entonces puedan hacer negocios Pero cuenta que la gente Hace negocios Con sus amigos ¿Ok? Eso es súper importante No pues excelente Como les comenté Christian realmente Es especialista en esto Y Es impresionante La forma en que se desenvuelve Hace rato por algo Que me comentabas también Recuerdos Que Tony Robbins Me parece que decía Que la calidad De las preguntas Que haces Está directamente conectada A la calidad De los resultados Que tienes La comunicación Platícanos un poco de esto Dentro del mismo contexto Pero digo No tanto para arquitectos Sino para el público En general Para todo el mundo Porque yo creo que esto Le puede funcionar A arquitectos Porque pues Vendemos proyectos De algún modo Pero también A cualquier profesionista O vendedores Porque pienso que En el área de ventas Que es para todo mundo Muy importante Y como diría alguien Todos vendemos algo ¿No? Todos vendemos algo A ver platícanos de eso Todos vendemos algo El tipo de preguntas Que tú sufres Quieres que El tipo de preguntas Acuérdate Dice Tony Robbins Si bien lo mencionaste Que comunicación Es el resultado Que obtienes Tienes que chequear Y tienes que ser flexible Ante las preguntas Que haces Para obtener las respuestas Que tú estás buscando Vamos a pensar ¿Qué pregunta Podríamos Podríamos Empezar? Una pregunta Puede ser Con Primero Acuérdate que te dije Escuchar Las personas se comunican De diferentes maneras Hay tres tipos De personas Hay personas Que se expresan De manera auditiva Hay personas Que se expresan De manera kinestésica Que tiene que ver Con las emociones Y hay personas Que se expresan De manera visual Tienes que escuchar ¿Cuál es el método Con un vendedor? Y imagínate que yo voy A comprar un coche Y yo llego Con el vendedor Y me dice Es que me he visto Tantas veces En este vehículo Que ya no sé Que cosa En verdad Lo quiero hacer Inmediatamente Ya lo quiero comprar Y el vendedor Me dice No pero es que Escucha el sistema De sonido Escucha el motor Escucha como Suenan Los escapes Para mi Todo eso No tiene sentido Yo estoy Hablándole de Imágenes visuales Y el me está Hablando de sonidos Que a lo mejor A mi no Es más Si él le sube Al estéreo Probablemente Me moleste El estéreo Porque yo le estoy Hablando de imágenes Entonces Él que me tiene Que decir Inmediatamente Entonces Te has visto En este coche Varias veces Buenísimo Imagínate Cómo te vas a ver Cuando andes Con este volante En la mano Cómo te van a ver Los demás Cuando tú pasas Y todas esas cosas Que vas a hacer Y le empiezas A generar imágenes Las preguntas Tienen que ver Básicamente Con Sacar Información Pero las preguntas Tienen que ser Exactamente Al nivel De la persona Que está De la cual Estás buscando Sacar la información Como por ejemplo Ok Yo quiero comprar Un coche Vamos a seguir Con el ejemplo Del coche ¿Qué pregunta Puedes decir? Oye ¿Y en cuánto tiempo Te ves manejando Este coche? ¿No? Para saber Oye El cuate dice Inmediatamente Es que yo ya O sea Ya vengo con la imagen De casi casi Salir con el coche Rodando ¿No? Que otra pregunta Es ¿Qué colores Son los que más Te gustan? Es decir Tienes que indagar En el mismo canal De la persona Vamos a ir A un tono Kinestésico Sigamos con el mismo El señor Y te dice Y te dice Llega Y te dice Es que Este coche Me hace sentir Tan especial He tocado El volante Y me transfiere Una seguridad Y poder Que me hace sentir Increíblemente fuerte Y tú le dices No Imagínate Cómo te vas a ver El cliente no escucha Otra vez Su canal de aprendizaje Es quien está diciendo Entonces tú tienes que llevar Al señor A sentir Las emociones Señor Pase al vehículo Por favor Y vamos a hacer Una prueba De manejo Sienta las vestidoras Sienta El volante En sus manos Sienta La comodidad De los asientos Sienta Los seguros Que van a venir Sus familiares Aquí Es decir Tienes que llevarlo A esas emociones Para que la persona Diga Guau Este sí me entiende Este está hablando En mi mismo tono Otra vez Acuérdate Que la comunicación Es el resultado Que obtienes Ojo Un ejemplo Vamos a pensar Que la regaste Y hiciste una burradota El cliente llegó Y te dijo No es que a mí me encanta El sonido del motor A mí me encanta El sonido del escape Y amo Que los coches Sean ruidosos Y que traigan Un sistema De sonido poderoso ¿De qué te está hablando? El señor lo mueve Lo auditivo Y tú eres un burrote Y le dices Pero imagínate Cómo te vas a ver Y ves la cara del cliente Así como Descuadrada Como que te está viendo Con cara de Este es el más grande Imbécil O sea Esta es la persona Que no me entiende Entonces tú te das cuenta Acuérdate Comunicación Es el resultado Que obtienes Te das cuenta Que la regaste Entonces agarras Y le haces Pero ojo Eso sería lo que te diría Si tú fueras Una persona Que le gustan Las imágenes Pero a ti Te gusta escuchar ¿Verdad? Ven Vamos a prender El coche Y vamos a escuchar El ronroneo De ese dentro Entonces el cliente Cambia Y dice Ah Ahora estamos hablando Esto sí Esto sí es lo que yo quiero Acuérdate Comunicación Es la respuesta Que obtienes Tienes que ser Muy inteligente Para chequear Qué está pasando Si el cliente Te responde De una manera Que va de acuerdo Al camino Tú tienes que tener Un objetivo Antes que tú Te entrevistes Con una persona O antes que tú Logres acercarte A un cliente ¿Cuál es mi objetivo? Mi objetivo ¿Cuál es con esta persona? Y una vez que tengas El objetivo Tienes que hacer Las preguntas Que encaminan La persona Hacia el lugar Al que tú Lo quieres llevar Entonces Básicamente Las preguntas Tienen que ver Con generar interés Por favor No hagas preguntas Tal vez Ahorita no te puedo decir Exactamente Qué preguntas Tendríamos que estar Con la persona En este momento Pero si tú Quisieras comprar Un coche Yo por ejemplo Pensaría Que eres una persona Visual Te gusta Te gusta la imagen Otra vez También soy experto En programación Neurolingüística Entonces ¿Por qué me doy cuenta Que te gusta la imagen? Porque estás combinado Las personas Que no son visuales Por lo regular No se combinan No ven que el morado Si combina Con los tonos de gris No ven que los zapatos Negros Van con los calcetines negros A ellos les da igual Ellos son Calcetines verdes Pantalones rosas Camisa Muy bueno Camisa anaranjada A ellos les da igual Porque no son visuales Para ellos Ve a Mark Zuckerberg No es visual Anda en flip flops Anda en chanclitas Anda en short Si puede Anda en playera A él le da igual Su imagen visual Le da exactamente lo mismo Pero ojo No hagamos Que todo el mundo Sea parte del mismo Habrá a quien le encante Estar vestido de una forma Y habrá a quien no Pero eso tiene que ver Con su manera De aprender ante el mundo Eso tiene mucho que ver Entonces vamos a pensar Yo sé que eres Una persona visual ¿No? Entonces yo te podría Empezar a preguntar Oye ¿Y de qué color Te gustaría tu vehículo? Entonces tú empiezas A imaginar Y yo empiezo a ver También ¿No? Que cuáles son tus reacciones Ay pues sabes Que es que me lo he imaginado Rojo El rojo es increíble Que además levanta muchísimo La imagen del coche ¿No? Y empiezas a preguntarle Cosas como Oye ¿Y cómo se vería Imagínate Tú crees que este coche Se vería súper bien O sea Empiezas a sugestionarle Las ideas ¿No? Este coche yo creo Que se vería increíble En tu garage ¿Tú qué opinas? Entonces el cuate Se hace la imagen Y dice Sí la neta Sí se vería bien padre Pero tú Es más Hasta si quieres Te tomo una foto Súbete al coche Y ahorita te muestro Te muestro Qué es ¿Cómo te verías Tú encima de este vehículo? Y poco a poco Lo vas llevando Es decir Las preguntas Tienen que ver Con el canal de aprendizaje De la persona Tienen que ir encaminado Para que la persona Te esté dando las respuestas Y otra vez Volvemos al mismo punto Tienes que hacerlo Tu amigo Y esa persona Tiene que pensar Que Subconscientemente No el hecho De que te lo va a decir Pero el hecho De varias formas Tú ahorita lo mencionaste Te estábamos platicando Yo soy una persona Muy visual Y hablo muy rápido Cuando llego Con una persona Quimestésica Hablarle rápido No funciona ¿Por qué? Porque la persona Quimestésica Por lo regular Habla despacio Entonces tenemos Que aprender A disciplinarnos Con nuestra paciencia Y nuestra comunicación ¿Por qué? Porque si tú eres Una persona visual Te gusta lo que a mí me gusta A mí me gusta Todo rápido Conciso Al punto Rápido Esto es Pero si yo soy Una persona Que vende Y todos vendemos Acuérdate de esto Todos vendemos Tengo que estar abierto A todos los canales Entonces imagínate Que yo tengo un cliente Mi objetivo Que es vender ¿A quiénes? A todas las personas Que puedan manejar Un vehículo Quimestésicos Auditivos Y visuales Todos Entonces Ni modo que yo me desespere Que llegue un cliente Que le diga Es que me gustaría Sentirme Seguro Y me gustaría Poder tocar Y yo por dentro Estoy demostrando Mi impaciencia Así como Rápido O sea Y termina de hablar Y Entonces te gustaría Que fuéramos ¿Por qué no? ¿Por qué no te subes Al coche y ahorita Lo prendemos Y nos llevamos A dar una vuelta? ¿Vas a ver cómo acelera? El clientesico va a decir Wow Pues tienes que aprender A estudiar La manera De comunicarse De las personas Para espejear Literalmente Lo que está haciendo Si la persona Te habla en un tono Despacio Yo sé que si eres visual Te va a costar Muchísimo trabajo Pero acuérdate Que buscas un resultado Entonces Tienes que disciplinar El hecho de que Si una persona Te está hablando despacio Tú puedas hablarle despacio Y hablarle de sensaciones Si puedes Acercarte Y tocarlo De alguna manera Si puedes Demostrarle Que hay seguridad Hablarle de cosas De poder Cerrar tus puños Tocarte Tocar tu corazón Y la persona Se va a conectar Inmediatamente contigo Porque dice Este es como yo Y acuérdate Que la gente Cierra tratos Con amigos No cierra tratos Con desconocidos Si tú eres Los expertos Los vendedores Más expertos Son expertos Porque saben leer Exactamente A un cliente Y antes que hablarle De un coche Conectan con la persona Y el coche Queda por segundo término Es súper importante Esta parte No pues excelente Es Muy importante Lo que acabamos de escuchar A mí me gustó mucho Y creo que aprendí Ya demasiado ahorita Porque Básicamente son Tres puntos Los que hay que observar ¿Correcto? Es Definir Si la persona Con la que nos estamos dirigiendo Es visual ¿Kinestésico? ¿Kinestésico? O auditivo Entonces Yo inmediatamente Estuve pensando Cuando presentamos Un proyecto de arquitectura La parte visual Creo que podemos estar tranquilos Porque a través de las láminas Ya sean los renders La maqueta Que se yo Es muy entendible La parte Pues a la mejor Kinestésica Pues bueno Vendrá Como con estas instrucciones Que nos das ¿No? O sea Que se transmitan Esas sensaciones De algún modo Que le lleguen A la persona Perdón Y la auditiva Esa fue la que me quedó Un poco Que estuve pensando Y bueno En el coche lo entiendo Perfecto Pero como Podríamos estimular Esa parte auditiva Que en ese momento No tenemos Las herramientas Pues precisamente De eso se trata Esta plática A través de Lo que le hace llegar A sus oídos Por medio de nuestra voz Exactamente Y con Entonces Armamos un rompecabezas Perfecto Con todo esto que nos dices Cristian Y me encanta La verdad es que está Es realmente empoderante Lo que nos estás diciendo Porque automáticamente Cambia La dimensión De lo que es presentar En este caso Si es un proyecto O simplemente Conocer a una persona Porque si se fijan El punto número uno Fue escucharla O sea como Absorber Absorber Todo lo de la persona Y dependiendo De lo que hayamos Absorbido Exactamente Las mejores pláticas Que una persona Te va a decir Es cuando Alguien lo escuchó Una persona Vamos a pensar Que tú conoces Alguien nuevo Y tú te encargas De hacer que esa persona Hable todo lo que quiera Te encargas Le haces preguntas Y le puedes preguntar Algo muy sencillo Como Oye ¿Qué hiciste Antes de venir para acá? Entonces la persona Te va a platicar Ah pues yo trabajo Ah en serio ¿En qué trabajas? Ah pues yo trabajo En una oficina de arquitectura En serio ¿Y qué hacen En esa oficina de arquitectura? Ay pues todo esto Y hacemos estos proyectos Oye fabuloso Y cuéntame ¿Te gusta mucho La arquitectura? Entonces si te fijas Mi plática Tiene que ver Con que la persona Hable Con que la persona Diga Y te digo algo Las pláticas Con las cuales La gente se va a ir así Como wow Tuve la plática De mi vida Es cuando permitiste Que las personas Hablaran Y se van a ir diciéndote Oye que increíble Plática tuvimos Y tú por dentro Estás sonriéndote Diciéndote Solo hablaste tú Básicamente Pero está bien Mi labor Es agregar valor A la gente Y hacer que la gente Se vaya Sintiéndose mejor De lo que llegó conmigo Y eso solamente Se logra Cuando realmente Pones atedición En las personas Y estás claro Otra cosa De la comunicación Por favor Seguramente Les ha pasado En esta era Es Continuamente Sucede eso Yo estoy hablando Contigo Estoy ¿Qué? Por favor No hagas esto Esta es la peor Falta De atención Que puede existir Si vas a estar Con alguien Está con alguien Escúchalo Apaga esto Voltealo Y si es Importante Que lo atiendas Oye Permíteme Dos segunditos Es súper importante Pero en cuanto Atiendas Tú tienes Toda mi atención ¿Ok? No estés Interrumpiendo No cambies El tema Es horrible Cuando tú estás Hablando Vamos a pensar Tú le estás Platicando a alguien De algo Que es súper Importante Para ti No Y fíjate Por ejemplo Como yo te dije A mí me gusta Barragán Y yo te estoy Hablando Que me encantan Estas formas Que tiene él Interiores Y estoy súper Apasionado En mi plática Y tú Órale ¿Ya viste ese coche Que fue de pasar? Sí Es así como Que poca madre Estoy platicando Mis cosas Y tú me sales Con que ver el carro Con que ver el perro Con que Que si ya vi esto Que si ya veo aquello Eso es la peor manera Hace sentir desvalorizada A la otra persona Acuérdate que solamente Conectando Y haciendo que la otra persona Sienta mejor Vas a lograr La mejor comunicación Que es el objetivo Y el resultado Que obtienes Es el mejor No pues Muchísimas gracias Cristian Yo creo que Esta plática Si la aprovechamos Les sugiero Que la escuchen Más de una vez Y la llevamos A la práctica Nos va a dar Un impulso tremendo Porque Analizándolo Nos hemos dado cuenta Que a veces La diferencia Entre En el campo De la arquitectura Entre el arquitecto Que destaca Contra el que no Precisamente Se deriva De su capacidad De comunicarse Y de comunicar ideas A través De A lo mejor Lo que todos dominamos Mas no siempre Saben estos temas Entonces creo que Esto es lo que Va a ser La gran diferencia Si les sugiero Que lo escuchen Más de una vez La verdad Y bueno Cristian además Da consultorías A empresas Entonces Tiene También Dentro de su catálogo De servicios Apoyar A empresas Constructoras También Y a cualquier Tipo de Empresa Que se preste O que requiera Estos servicios Como les digo En la descripción Van a venir Todos los datos E incluso Es muy probable Que pongamos Un vínculo Para que puedan Acceder Directamente A tu página Y en especial A tu canal De youtube Nos puedes Platicar Un poquito De manera Muy breve Que es lo que Haces Para que también Ubique la audiencia Esto La verdad Lo que hago A mi me encanta Porque básicamente Yo ayudo a las personas A ser felices Eso es todo Las personas Merecen Tener la felicidad Las personas Merecen Alcanzar Lo que quieren Las personas Merecen Desarrollar Su potencial Las personas Merecen Tener éxito Económico Las personas Merecen Lograr Tener la pareja De sus sueños Las personas Merecen Todo lo que Han deseado He dedicado Mi vida Al desarrollo Y al cultivo De estas habilidades Para poder Transmitirlas A las personas Y ayudarlas Porque todas Las personas Tienen dentro De sí Ya todo Lo que necesitan Para lograr Ser esa imagen Que tienen O esa persona Que escucha O esa persona Que sienten Que pueden ser Ya lo tienen Dentro A veces Es una bestia Que está encerrada A veces Ese es un animal Pero que creen Todos ya lo tienen Yo aprendí Las habilidades Simplemente Para abrir Las puertas Y liberar Toda esta parte Que todos Ustedes ya manejan Y últimamente Conseguir La finalidad Del ser humano Porque todos Buscan algo Todos buscan Poder Todos buscan Cosas económicas Todos buscan Comprar cosas Todos buscan Relaciones increíbles Todos buscan Todos están buscando algo Y en realidad Lo que las personas Están buscando Es felicidad Porque en estos Pequeños destellos El hecho de tener Una nueva relación De comprar un nuevo celular Un nuevo coche De tener una nueva casa Te da un momentito De felicidad Que después pasa Porque se llama Ley de la familiaridad Lo cotidiano Genera desprecio Es decir Después de un rato Tú compraste un celular Y estuviste todo un día Viéndolo Pero pasa una semana Y tu celular Ya no te genera El mismo atractivo Que te generaba Al principio Entonces Realmente las cosas Que importan No están afuera Las cosas que importan Están adentro Y yo lo único Que ayudo Es a la gente Al liberar su potencial Y esto lo hacemos Con empresas Lo hacemos Con personas Lo hacemos Con grupos Lo hacemos En escuelas Lo hacemos En donde sea Cualquier persona Que necesite esto Puede acudir a mí Y nosotros diseñamos Cuál es la mejor forma De acercamiento Para lograr Lo que esas personas Quieren Entonces básicamente Es felicidad Eso es lo que Nosotros buscamos Cristian Muchísimas gracias La verdad es que Si nos dejas Un muy buen sabor De boca De lo que fue La entrevista Y también Nos invitas directamente Pues a lo que haces Entonces seguramente Varios de nuestros Suscriptores También te van a visitar Esperemos que así sea Y bueno Pues tú sabes Que esto es con el tiempo También Me hiciste recordar Así ya Como para concluir La entrevista Esto que decía Roberto Beñini Que dijo que En realidad La felicidad La tenemos todos Solo que cuando Somos muy pequeños Como el perrito Que va a guardar Su hueso Y enterrarlo A veces lo enterramos Tan bien Que ya no lo encontramos Y entonces Esto me hizo Inevitablemente Recordar Ese Anécdota O más bien Esa comparativa Que él hacía Con el perrito Respecto a la felicidad Él con su hueso Y bueno Pues Por qué no decirlo Encontremos ese Huesito que tenemos Enterrado Todos lo tenemos bien A veces Algunos más enterrados Que otros Pero sí Así es Cristian Un placer Y seguiremos Seguramente Viéndonos Próximamente Gracias Y bueno Pues este es el final De este video Recuerden Suscribirse al canal Y cualquier cosa La pueden poner En los comentarios Hasta la próxima